Autoridades de Linares, comerciantes de Linares, nadie como vosotros sabe la importancia que tiene el empleo industrial. Es la clave, es la consecuencia de que en estos momentos se esté atravesando la situación de paro que tiene la ciudad. Es el modelo productivo quien tiene que rendir cuenta, quien tiene que actualizarse, es recuperar la actividad industrial que genera valor añadido, que genera riqueza y que hace posible que los bares, que los comercios, que la ciudad vivan. Por eso tiene vital importancia esta manifestación que hoy estáis realizando todos, todas. La ciudad entera está aquí, está en las pancartas, está en las comisiones obreras que convoca, están otros sindicatos que también se unen, están las fuerzas políticas y las autoridades. Todo, como un clamor, tiene que levantar la voz de la necesidad del empleo de calidad en Andalucía. Y no es una responsabilidad exclusiva de las autoridades andaluzas. También, y vital, es la responsabilidad del gobierno central, que es quien está repartiendo la pobreza en Andalucía. Cuando en el conjunto del país lo que se debate es la cohesión territorial, de si hay territorios que deben de tener más derechos que otros, nosotros lo que tenemos que defender es la cohesión social. Derechos para todos, trabajo para todos, poder adquisitivo para las familias. No se puede seguir tolerando que Jaén esté a la cola de la renta per cápita del país. ¿A la cola y de qué manera? En el 50% de la renta media y en el 40% de la renta per cápita más alta de la ciudad más rica de España, que es Álava. ¿Y por qué? Porque Álava tiene un modelo industrial que ya lo quisiéramos para Andalucía y que Linares lo ha conocido. Y hay que recuperarlo como todos, todos como uno. Las autoridades y las fuerzas políticas. Desde Comisiones Obreras de Andalucía estamos empeñados en la necesidad de cambiar el modelo productivo para generar riqueza y poder repartirla. Y ahí está el papel de los empresarios, de los que no nos olvidamos, porque son ellos los que están recuperando el poder adquisitivo a costa de la devaluación de nuestros derechos laborales. Ya crece el Producto Interior Bruto. Todavía no han crecido los salarios. Es absolutamente imprescindible que peleemos por derogar la reforma laboral y por recuperar nuestros derechos y exigirle a los empresarios que hagan un mejor reparto de la riqueza, porque lo reparten ellos o nosotros pelearemos para obtenerla. Gracias compañeros. ¡En la lucha siempre! Compañeros, compañeras, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero decir que esta plaza tiene una imagen espectacular. Tiene una imagen espectacular. Y esto es un mensaje claro. Es un mensaje claro de que la ciudad de Linares y su comarca, y Jaén en general, está reclamando empleo. Y como dirá, dice el Comprendedor Tejada, empleo industrial. Quisiera empezar agradeciendo a todos los partidos políticos, sindicatos, asociaciones que se han sumado a esta convocatoria, como bien sabéis, necesaria, por la situación de los trabajadores y trabajadoras de Aeroposis que tienen la espada de Damocles del paro y el desempleo en los próximos días, si no conseguimos revertir esta situación. Por eso, os quiero dar las gracias a todos y todas. También quisiera... También quisiera... También quisiera pediros un primer favor, que es un gran aplauso para los trabajadores y trabajadoras de Aeroposis con su comité a la cabeza, que están dando una muestra de dignidad y organización obrera sin precedentes en las provincias, que han sabido canalizar y movilizar a más de 5.000 personas en las provincias. ¡Aeroposis! 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 Compañeros, compañeras, a pesar de esta situación dramática que están pasando a estos trabajadores, esta comarca en especial y esta provincia, tenemos que decir aquí que también observamos, hemos observado estos días algo hermoso. Lo que es algo hermoso ver a unos trabajadores luchando por sus puestos de trabajo. Es algo hermoso también ver a un pueblo pelear con uñas y dientes defendiendo la dignidad y el empleo y una justicia social que actualmente no tenemos en nuestra provincia. Es algo hermoso también ver que estamos haciendo historia hoy aquí. Y es algo hermoso ver que con cada movilización, con cada manifestación, estamos más cerca de conseguir este objetivo. Que no es otro que Aeroposis no se cierre y que Jaén salga del paro, de la precariedad y de la pobreza en la que han metido los dos gobiernos. El Central y el de Andalucía. ¡Aeroposis! 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 Porque los datos están ahí, ¿eh? Los datos no engañan y las matemáticas son cozudas. Linares soporta una tasa de paro indigna, más parecida a un país en guerra, de un 45%. La Carolina un 40%. Bailén un 36%. Y las mujeres, como bien apunta mi compañera Mar, que tengo también que decirlo, una cifra superior en los últimos tres años del más del 50%, situando a la mujer otra vez más en Jaén, en la cuneta laboral. La mujer vegeta en la cuneta laboral, donde ante un ejército de parado y parada sale lo peor del empresario cicatero, la segregación por sexo, que es preferir contratar a un hombre en vez de una mujer. Y no solamente por ese patriarcado, ese machismo implícito de la patronal, sino también porque, hay que decirlo, no hay política que proteja a la mujer ni siquiera cuando están trabajando ni para optar a trabajar. Y esa es la situación real. Y aquí hay nombre y apellido y hay culpable. Porque la recuperación, que no habla Rajoy de las mujeres, es la recuperación de lo peor que tenían hace 60 años. Esa es la recuperación de lo que habla Mariano Rajoy. Del trabajo doméstico, del trabajo de los cuidados, de estar en casa. Pues aquí, desde aquí y desde todo el Estado tenemos que ser alto y claro. No queremos esa recuperación, Rajoy. Queremos una recuperación justa, que estén las mujeres en igualdad, como tiene que ser. También quisiera decir una cuestión. Más allá de cifras y datos, yo os propongo una cosa. Podéis mirar hacia un lado, hacia otro, hacia vosotros mismos. Y todos tenéis una historia negativa en materia laboral. Todos. O estáis en el paro, o conocéis a un hermano que se nos ha ido, o vivís casa los padres, casa los abuelos, os van a quitar la casa, o te van a pagar la luz, o te van a estar trabajando con los 600 euros, porque hay que recordar que dos de cada tres empleos que se hacen Linares no pasan los 600 euros. Y esto es indigno. Y esto es indigno. Y aquí hay culpables y responsables. Uno, viene apuntado con periodos de Jada, en el gobierno central, si es discípulo de las políticas neoliberales, con medidas coyunturales como la reforma laboral, que nos está precarizando la vida un día tras otro, un día tras otro. Y por las no apuestas, por Jaén, a través de los presupuestos generales del Estado que nos condenan. Pero también hay responsables en Andalucía, también hay responsables aquí. Que cada vez que escuchamos a la presidenta y le enchufan el micrófono, se transforma en Susana, en el país de la maravilla. Que parece que Andalucía va bien, que todo va bien, todo es maravilloso. Lo embauca, lo mete todo en cifras y datos. Muy bonito. Un discurso de laboratorio, un discurso preparado y precocinado. Pero, Susana, esa no es la realidad de Andalucía. La realidad de Andalucía no es. Los jiennenses decidimos que no se nos olvide, en las calles, el 4 de diciembre del 77, y en la urna, el 28 de febrero del 80, se andaluza como los demás. Andaluza con empleo, andaluza con industria, andaluza con futuro, andaluza donde nuestro hijo y niato lo tenga que irse. Y eso no lo tenemos en Jaén, después de 40 años. Somos una provincia que ha perdido 22.000 habitantes en 3 años y medio. Una auténtica hemorragia demográfica estamos subiendo. Y eso no es un problema de política demográfica, como bien me aclaró alguna, de que nazcan más o menos niños. No. Es un problema de política económica. La economía no se mueve. Y como no se mueve, nuestra gente se nos va. Pero tenemos que decirte y claro que hay que hacer otro tipo de política. Queremos a los nuestros aquí. Los queremos aquí, en nuestra tierra. Que contribuya al desarrollo de Jaén, al desarrollo de Andalucía y al desarrollo de España. Eso es lo que solicitamos desde aquí también. Porque esto no ha venido por casualidad, compañeros y compañeras. Y también quisiera decir una cuestión. Una cuestión que en estos días que hemos estado concentrados, no hemos estado paseando por todo el informato de la necesidad de la movilización. Esa mantra que hay de por qué no es una cuestión, una manifestación apolítica, a sindical. Desde Comisión Obrero lo tenemos claro. Nosotros ya tuvimos obligados 40 años la bandera escondida. Nosotros no vamos a esconder más. No lo avergonzamos de lo que somos. No lo avergonzamos jamás. Pasaremos otra bandera roja por Jaén y por Andalucía. Además, que este mantra apolítico que dice, lo que hay que subir con una escena de la escopeta nacional. Cuando dice el jefe al empleado, ¿y tú de qué partido eres? Y dice, apolítico. Y dice el patrón, dice, pues de derecho como mi padre. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Eso es otra cosa lo que hay detrás de todo esto. También aquí quisiera partir una lanza, sobre todo para los compañeros que estuvieron al frente cuando se trató y se negoció el Plan de Inar el Futuro. Lo hicieron para mejorar y salvaguardar una plantilla, una localidad y una provincia. Ellos cumplieron. Quien no cumplió es la contraparte. La que no cumplió era la Junta de Andalucía. Todavía estamos esperando que vengan y den la cara. Te prometieron con 4 o 5 consejeros hasta 5 proyectos. Con además megalómanos. Con no sé cuántos miles de millones. Y fibra de vidrio, fibra óptica. Todo mentira. Lo están usando el palo zanahoria. Y hay que decir a Susana Díaz que no le engañen más. No le engañen más. Y con la sensibilidad no se come. Susana Díaz. Le piden sensibilidad a Rajoy y sensibilidad a nosotros. Con la sensibilidad no pagamos la hipoteca, ni pagamos la luz, ni podemos pagar nada. Yo te propongo, en vez de sensibilidad, que te pongas a trabajar de una vez. Que te pongas a trabajar por los jesnenses y por los antaduces. ¡Sanahoria! 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 Hay varias cuestiones. Estamos luchando con el mediante para que no se cierre. Tenemos una situación de los trabajadores de limpieza viaria de Linares, los compañeros y compañeras de Urbaser, que llevan desde 2013 reduciéndoles salarios de una manera cruel, de una manera indigna. Que hay trabajadores y trabajadoras que están cobrando ya por debajo de 1.000 euros, limpiando, entre otras cosas, hablando en plata, quitándonos la mierda. ¿Vale? Y tenemos que seguir con ellos, tenemos que estar con ellos y defendiendo un empleo justo. ¡Un plato digno! ¡No puede ser esto! ¡No puede ser esto! Creo que no es fundamental del hecho y sobre todo de lo público. Y para finalizar, no quiero extenderme mucho más. Quisiera hacer dos cuestiones. Recordando a Marcelino Camacho, uno de mis ídolos de cabecera. A Comisión Obrera ni lo domarán, ni lo doblarán, ni lo domesticarán. De nosotros y de nosotros, de los jenenses, está salir de esta situación de paro y precariedad. Y tenemos que tener la provincia con la bandera de la reivindicación. Con la bandera de la reivindicación. Si lo hacemos todos y todas, lo conseguimos. Y como ya lo ha dicho el compañero Tejada, tenemos que seguir fuertes y claros que somos andaluces como los demás y necesitamos el empleo industrial. Porque sin empleo industrial no hay futuro. No lo hay. Ni aquí, ni en Taiwán, ni en ningún sitio. No hay. Y antes para finalizar, permitimos una breve licencia. Quisiera mandarle un mensaje al compañero Andrés. Los compañeros de Comisión Obrera y algunos que también lo conocen. Compañeros sindicalistas como la Copa de un Pino. Está pasando un momento difícil. Y de aquí le mandamos ánimo, fuerza. Va a salir de esta compañero. Te mandamos todas las vibraciones positivas de toda la organización, de todo el ente político y de toda una provincia. Ánimo, compañero Andrés, estamos contigo. Y para finalizar, quisiera decir los clásicos. Los clásicos. Viva la lucha obrera. Viva los trabajadores y trabajadoras de Aeropósito, que están en la pelea, están luchando, trayendo dignidad. Viva Linares y su comarca. Viva Jaén y viva Andalucía. ¡Viva! 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 Pero principalmente hay que recordar, sin pancarta nunca había empleo, sin pancarta nunca había derechos y sin reivindicación nunca ha habido nada de nada. Así que seguimos la lucha, tenemos que seguir peleando, o esperamos las siguientes movilizaciones que haremos. Ánimo y viva la lucha abrera.